Este domingo se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama y, aprovechando la proximidad del acontecimiento, Objetivo Castilla-La Mancha ha entrevistado a Teresa Espinosa, presidenta de AMUMA. ¿Es necesaria una mayor visibilidad y concienciación sobre el cáncer de mama en nuestra sociedad? Indudablemente. Es necesaria porque, a pesar de que son muchas menos las mujeres que fallecen por un cáncer de mama, porque se está convirtiendo, gracias a los avances y gracias a los profesionales con los que contamos, en una enfermedad crónica, todavía siguen muriendo muchas mujeres. Entonces hay que concienciar y hay que hacer visible el cáncer de mama y atender y alertar a las mujeres para decirles que, si son cuidadoras de sus familias, las primeras que tienen que cuidarse son ellas. Hemos hecho la Carrera Solidaria de la Mujer, donde participaron inscritas alrededor de 1.800 mujeres y, como fue un día de lluvia, pues solamente salimos a correr unas 1.200, pero muy importante esa carrera. Después hemos hecho el concurso de escaparates, hemos intentado vestir la ciudad de Rosa y, efectivamente, pues casi lo hemos conseguido, no en su totalidad, porque hay establecimientos que, bueno, que la crisis tampoco les permite hacer gastos extraordinarios para decorarlo, pero sí que están poniendo su nota de color rosa, incluso con franquicias que no pueden hacer lo que quieren, con los escaparates, pero sí han puesto algo rosa. Son 57 establecimientos del centro de Ciudad Real y la verdad es que es emocionante. Y luego después tenemos el concurso de relatos que nos hemos visto desbordados. El año pasado llegaron entre seis u ocho temas para poder leer y dar los premios y este año hemos pasado de 50, de toda España. Mañana vamos a salir a las calles, se van a poner once mesas en Ciudad Real para dar información sobre la importancia de la detección precoz, sobre la importancia que tiene el que nos cuidemos a nosotras mismas y sobre la importancia que tiene la unidad de mama del Hospital General de Ciudad Real, que también funciona, que no tiene lista de espera y que las mujeres no pueden decir, es que no voy porque van a tardar seis meses. No, vamos a dar información toda en positivo. ¿Y qué carencias encuentra MUMA en la sanidad actual? Pues vamos a ver, desde los cuatrocientos y pico medicamentos que se retiraron de un plumazo y que no te los puede prescribir el médico, ya sea jubilado o no se ha jubilado, no te los puede prescribir porque está prohibido. Eso ya fue un retroceso en unos derechos que ya teníamos adquiridos, que cualquier medicamento, porque a lo mejor estamos hablando de un lasante y un lasante no se ve tan importante. Se puede comprar uno de una calidad inferior o de como sea, pero cuando una persona está en quimioterapia y se le produce un extrañimiento como consecuencia del tratamiento, ese lasante que se llama fulanito de tal, pues es muy importante y está quitado de la sanidad pública y está quitado de la cartera de servicios y está quitado de la mesa de un facultativo para poderlo prescribir. Necesitamos un PEC-TAC en esta región urgentemente porque antes se desviaban a los enfermos de Toledo y de Guadalajara, se desviaban a Madrid, ahora vienen a Ciudad Real. A los de Cuenca se desviaban a Valencia con los convenios que había entre las sanidades de diferentes regiones. Eso se ha terminado. Ahora toda Castilla-La Mancha, sus 500.000 habitantes, 500 y pico mil habitantes, tienen que venir a Ciudad Real. Tenemos, indudablemente, pues una pérdida, una pérdida considerable de poder utilizar ese PEC-TAC para cualquier tratamiento de cáncer. Y aquí perdemos todos, todos los enfermos de cáncer, no solamente las mujeres con cáncer de mama. ¿Y se ha encontrado a MUMA situaciones de mujeres que se han visto en una situación aún más difícil por culpa de estas carencias? Sí. A MUMA, en la actualidad, se está haciendo cargo de medicamentos, de ayudas sociales. Tuvimos que abrir una partida presupuestaria para ayudas sociales. Y ha habido mujeres que han tenido que dejar de pagar su recibo de la luz para poder comprar esas medicinas que ya no pueden recetarle. Entonces, ¿quién se hace cargo del recibo de la luz? Porque bastante tiene una mujer con tener un cáncer de mama. Y bastante tiene, si está jubilada o es viuda, y tiene una pensión de 400 y pico euros. Pues a MUMA se hace cargo de esos recibos de la luz, de esos recibos de comunidad. De esas pelucas para las mujeres que no se las pueden comprar. De esa cantidad de dinero que se les da para que puedan tener una alimentación correcta. El domingo solamente quiero que las mujeres piensen que de forma solidaria, ese día, de forma solidaria con las que ya lo estamos padeciendo, el cáncer de mama, se hagan todas una autoexploración, todas, y que vean que su cuerpo está sano, que sus mamás están sanas, y que no tienen necesidad ninguna de acudir al médico. Pero si alguna en este gesto solidario con las demás, con las que los estamos padeciendo, encontrar algo que no espere al martes, el lunes tiene que estar en el médico.